Hola que tal amigos de Call Gamer, les habla Andrés y continuamos con la diversión Si señores, a cargo del FIFA 18, estamos en partidos de primera línea y estamos haciendo la plantilla del Lokomotiv vs Spartak ¿Qué nos pide? Jugadores del Lokomotiv Moscú mínimo 1, jugadores del Spartak Moscú mínimo 1, jugadores de la Rusia Unleague mínimo 4, nacionalidad mínimo 3, calificación global del equipo mínimo 79 y química del equipo mínimo 90 Por ello nos van a dar un pack de jugadores de Euro Premium que tiene un valor de 25.000 monedas Y la plantilla en este momento más o menos se saca por 7.900, así que no está mal chicos Ojo muchachos, si no han visto los demás videos, en alguno de ellos ya nos salió un jugador de la semana y además caminante Bastante interesante, así que no se pierdan esos videos, vamos a ver si de pronto en este último sacamos algo bueno Que ojalá sea así, si no pues por lo menos se hizo el esfuerzo muchachos Muy bien, antes de continuar no olviden que si les gusta este video me pueden apoyar con su buen like muchachos No cuesta mucho, es solamente un clip por acá y bueno, por acá más bien O por acá, bueno, acá abajo No cuesta mucho y ayuda bastante Si no te has suscrito y te gusta algo de lo que ves o te agrada o alguna cosa Pues te sugiero que te suscribas para que no te pierdas ninguna de las actualizaciones de lo que subamos en el canal Muy bien, vamos a ver entonces la plantilla Bastante, bastante sencilla, que es lo que hemos hecho Jugadores de la Bundesliga en la parte de abajo Porque jugadores rusos que nos completen esa calificación global de 79 Sale bastante costoso Y nos piden varias nacionalidades Entonces, digamos que por esa parte No sirve Muy bien, vamos a ver Tenemos a 2, 4, 6, 8 y 9 con lealtad Por mal que nos fueran, nos quitarían los 9, quedarían en 89 Nos piden 90 Pero tranquilos muchachos Que digamos que si reemplazamos a uno de los que están ahí Por ejemplo, por este que no tendría lealtad Sigue siendo el mismo 98 y tendríamos 8 Entonces, por ese lado no se preocupen Les va a dar Pónganme la fe Y ahí tenemos Voy a mostrarles en todos los jugadores Y antes ver que tenemos acá del locomotive Del Esparta, perdón A 2 jugadores Y del locomotive acá a 1 Ahí completaríamos entonces los dos requisitos Vamos a mostrarles todos los jugadores Tenemos a Michael Esser En la portería Acá tenemos en el DFD a Benjamin Henrich En el DFD tenemos a Niklas Zul Que ya lo tenía Hogle Bastubar También ya lo tenía De media 78 En el DFD tenemos al del Borussia Dortmund Eric Durham En el MCD tenemos también al Borussia Dortmund Julian Weil En el otro MCD empezamos con los rusos Igor Denisov Es del locomotive de Moscú Entonces ya completaríamos el primer requisito Bueno, uno de los dos Y estamos en el MCO Evelin O Evelin Pop-up Comprado por 1200 monedas Un poquito costoso Buenos días, bajará Yano Anisade El otro MCO Por 850 En el MCO Tenemos un MI Olet Chatop Que nos hace buena química Con el delantero Arstendaisua Bueno, eso completaríamos entonces Todos los requisitos Toda la plantilla Vamos a enviarla No olviden que ahí tienen Preguntas, dudas, sugerencias Me pueden escribir Muy chévere que escriban Tenemos ahí un pack De jugadores de Euro Premium Con el porneiro del de Ali Que nos trajo buena suerte En uno de nuestros sobres anteriores Y completaríamos entonces La recompensa global Que sería partidos de primera línea Pack de jugadores de Euro Prime Sobre de 45 mil monedas Y vamos a ver muchachos Si hay suerte Vamos a ver si hay suerte La amiga USB Nos ha sacado un jugador de la semana Y vamos a ver entonces Con los primeros sobres Pack de jugadores de Euro Premium Dice así Solo jugadores para diseñar Tus mejores plantillas Incluye 12 jugadores Al menos 10 de oro Con 3 especiales Vamos a contar hasta 4 Y vamos a poner a nuestra amiga La USB Vean acá Ella es Ella es la que Nos va a sacar de pobres Muy bien En la cuenta de 4 3 2 1 Muchacha Haz tu trabajo Lo hiciste bien ahorita Hazlo bien de nuevo Vamos Que sea Aunque sea panel Ilusiónanos con algo Es panel Muchachos Es panel Normalito el jugador A ver De seco Que porquería Con el super ritmo De 84 De 64 Pero tiene una buena media Muchachos Entonces no está mal Por lo menos fue pantalla Así que Bastante agradecidos Detrás está Cruz Benedetto Adrian Ramos Viga Verahami Mascarell Es Chad Bueno Chad Es Lachep Dos Santos Sankare Hover Y Aguilar Muchachos Vamos a ver entonces Lo mejor ahí fue de seco Jugadores para vender Chauro amigo Y tenemos Pac de jugadores de Europrime Solo jugadores para diseñar Tus mejores plantillas Incluye de esos jugadores Al menos 10 de oro Con 6 especiales Chicos Vamos a enviar esas energías Porque la USB se ha cortado Al día de hoy Bien Vamos a ver Si volvemos a nuestras cosillas Y habrá A la cuenta de 5 4 3 2 1 Muchacha Por favor No decepciones Que sea panel Que sea panel Aunque sea Y te bendeciremos por siempre Te haremos un Voy a hacer un Un este No No es panel Vamos a ver si sale Algún Alguno Up Y tenemos ahí Pereira lo mejor Bastante regular El sobre Bueno Pereira Falqué No está mal Un ED Y es español Para algún SBS Podría ser Héctor Capa Portuk Jansson Y la Ramendi Olson Val Collins Origi Y Benedetto Bueno Benedetto No volvió a salir Mejor dicho Están repartiendo Benedettos Por todo lado Pues muchachos Hemos llegado Entonces al final Lo mejor de este sobre Fue Pereira Un sobre bastante regular Pero pues En nuestras marquesinas Hemos sacado jugador de la semana Y además caminante Estamos bien Estamos bien Estamos bien No ha sido tan malo Y pues nada chicos Si les ha gustado Les ha servido Les sugiero que me apoyen Con un buen like Chicos No cuesta mucho Y si que apoya bastante Entonces sería genial Que me ayudaran en esa parte Si no te has suscrito Y te gusta algo de lo que ves Te sirve Te sugiero que te suscribas Para que no te pierdas Ninguna de las actualizaciones De el FIFA 18 De lo que subamos Y demás Muchísimas gracias Por estar acá No olviden que soy Andrés De Colgamer Y nos vemos en una próxima ocasión Chao 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 chao